Amigos, Magda Rodríguez perdió la vida este 1 de noviembre en su casa ubicada en Ciudad de México, en la Alcaldía Álvaro Obregó. Fue una sorpresa bastante grande para todo el mundo del espectáculo, pero sobre todo para una de las personas de servicio, quienes constantemente le ayudaban con los quehaceres de la casa. Una de estas personas entró a la habitación de Magda Rodríguez a las 10.30 am y la encontró totalmente inconsciente. La señora quiso hacer todo lo que estuvo en sus manos y llamó inmediatamente a las emergencias de Ciudad de México. Por ello enviaron inmediatamente a un grupo de paramédicos a intentar reanimar a Magda Rodríguez. Sin embargo, no tuvieron éxito en esto, ya que Magda Rodríguez había sufrido un shock hipovolémico, lo cual se trataría de que su corazón dejó de bombear sangre y muchos de sus órganos dejaron de funcionar. A todo esto le sumamos que también tuvo un sangrado dentro del tubo digestivo, lo cual se desconoce por qué sucedió todo esto. Para muchas personas esta noticia es totalmente lamentable, pero hay una de las personas del mundo del espectáculo quien se acaba de pronunciar para darle un último adiós a su gran y querida amiga Magda Rodríguez. Se trata nada más y nada menos de Laura Flores, que a través de su Instagram postearía varios videos en donde estaría hablando de esta situación. Magda Rodríguez se nos fue una muy buena mujer, buena amiga, buena compañera. Magda Rodríguez estuvo al frente de programas como Enamorándonos, como Guerreros 2020 y también el programa Matutino que se llama Hoy. Evidentemente Magda Rodríguez constantemente tenía una presión de trabajo bastante alta, sobre todo para complacer a su audiencia y que su rating no bajara. Laura Flores hace un comentario al respecto diciendo que no sabe lo que sucedió con Magda Rodríguez, pero que quizás pudo haber sido por algún tipo de estrés que ella estaba sufriendo dentro de su trabajo. Y se nos fue, no sé qué pasó, no sé, me imagino que tenía muchas presiones de trabajo. Magda Rodríguez era una de las personas más queridas en el mundo de la farándula por su excelente trabajo, pero sobre todo por ese trato extraordinario que tiene con todos sus colaboradores. Y una de las personas que se pronunció al respecto fue uno de sus compañeros de trabajo, Juan Osorio, y él nos comenta lo siguiente. Lamento el fallecimiento de mi amiga Magda Rodríguez. Fortaleza y resignación para su familia y en especial para Andrea Escalona. Por otro lado, Angelique Boyer tampoco dejó pasar el momento para despedir a su queridísima amiga y compañera en toda esta trayectoria profesional y ella nos dice Mi más sentido pésame a Andy Escalona. Lamento mucho el dolor y pérdida tan grande. Abrazo fuerte a tu corazón y a toda la familia de Magda Rodríguez. También Andrea Le Garreta, quien constantemente pues estaba interactuando con Magda Rodríguez dentro del programa de hoy, pues se pronunció con este bello mensaje. Así te recordaré siempre, sonriéndole a la vida, a lo bueno y no tan bueno. Gracias por todo lo aprendido, gracias por ser el ejemplo de lucha y que los sueños se cumplan. Trabajadora incansable. Gracias porque a pesar de las adversidades hiciste un grupo de personas que trabajamos en un programa, una familia. Amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy, lamentablemente pues esto es una noticia completamente conmovedora para todos sus seguidores y sobre todo fanáticos de los diversos programas que realizaba Magda Rodríguez. Los invito a enviarles un mensaje lleno de amor y cariño a toda su familia aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.